Algunos amigos bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro curso de complejidad en ecología y vamos a empezar con un tema nuevo ya después de varias sesiones acabamos bueno no acabamos pero digamos hicimos un recorrido suficientemente profundo del tema de las escalas en torno a la complejidad que tiene muchísima relevancia en ecología y ahora voy a introducir otro concepto clave que es el de criticalidad en este artículo muy bonito que hace un repaso sobre los 25 años del estudio de la criticalidad autoorganizada identificando algunos conceptos y controversias por parte de Watkins y colaboradores que se publicó en 2015 ellos hacen un poco un recuento acerca de este concepto de criticalidad organizada que no es tal cual lo que nosotros vamos a llamar criticalidad en términos generales y lo vamos a ver con mayor detalle después pero están relacionados el concepto de criticalidad autoorganizada se refiere a todo un proceso en donde interviene este o alguien donde el resultado es que el sistema está en criticalidad pero cuando hablamos de criticalidad autoorganizada más bien nos referimos al proceso que conduce a y entonces ese es un tema que si mal no recuerdo introdujo por primera vez Per Pack y sus colaboradores en un conjunto de artículos seminales donde hablaron de este tema de self-organized criticality en donde trabajaban donde se planteaban el problema de las digamos avalanchas de arena en un montículo de arena es muy interesante porque recientemente vi un pequeño meme donde habla acerca del grado de dificultad en los diferentes sistemas que estudia la física y de hecho ponían en el mayor grado de dificultad a la arena la arena o digamos como un arquetipo de los sistemas complejos es probablemente el tipo de sistemas más complicados para estudiar desde la física aunque probablemente la arena no sea el mejor sistema arquetípico de la complejidad sino la vida misma sin embargo por alguna razón bueno ahí no identifican a la vida como un objeto de estudio de la física supongo que lo ven de una perspectiva más tradicional pero lo es si uno entiende a la física correctamente como la ciencia que estudia la información y sus transformaciones entonces es muy claro que la vida es parte de lo que estudia la física en esencia la física estudia cualquier tipo de sistema aunque tradicionalmente se ha restringido pues a digamos a este tipo de sistemas físicos con los que tradicionalmente la relacionamos muy bien bueno pues en este artículo habla inicialmente por ejemplo de de las contribuciones de Mandelbert en el sentido del descubrimiento de los fractales o como nosotros ya entendemos mucho mejor de la embalancia de escala este física en la naturaleza justamente reconoce que esto es una una característica sumamente conservada en en el en el universo pero plantea que en buena medida durante durante la primera parte de su estudio pues tenía que tomarse como algo que simplemente estaba ahí y entonces aquí está citando un poco un artículo del 89 de Pervac donde en una época en la que todavía justamente los fractales se entendían más bien como o estábamos en una digamos en un nivel de maduración del concepto más bien como en la parte de taxonómica ¿no? todavía no estábamos hablando acerca del que existen y no tanto por el cómo o cómo ocurren o por qué ocurren y Pervac en ese artículo del 89 identifica que además de los fractales estamos usando el mismo artículo así identifica que además de los fractales pues hay otro tipo de 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 fenómeno de invarianza de escala que no se da en el espacio físico sino más bien en el espacio de las frecuencias y que es justamente el ruido 1 entre f el ruido flicker el ruido rosa en el artículo ya en este de los 25 años de self-organized criticality tienen esta representación esquemática interesante acerca digamos como del posible origen de del fenómeno y dicen que tiene que ver que tiene que ver con digamos con un tipo de transición de fase que está self-toned es un tipo de transición de fase en donde hay como una especie de autoajuste fino que ellos identifican que existe y que es importante que probablemente sea el origen detrás de de este del SOC entonces dice que en realidad en el núcleo del fenómeno tenemos self-toned phase transitions y que alrededor de ahí se produce el fenómeno de los fractales y los fractales es un caso específico de las de las leyes de potencia de la enverianza de escala y la de potencia o enverianza de escala es un caso que es un caso más este más particular de de fenómenos de contingencia en la naturaleza causados por SOC entonces bueno esto es como lo más externo que uno ve su causa más profunda pues son las leyes de potencia su causa más profunda son los fractales su causa más más profunda son este estos fenómenos de transición de fase autotoneada no sé si esa sea la traducción correcta pero bueno entonces bueno pues aquí viene un conjunto de referencias que sería bonito que ustedes revisaran con mayor cuidado y pensando en este trabajo este fundamental de las consecuencias estadísticas de las distribuciones de colas gordas del maestro Taleb creo yo que inclusive hay un núcleo más profundo que es la asimetría y las distribuciones de colas gordas que están realmente de aquí porque existen estas asimetrías y estas distribuciones de colas gordas es que ocurren este tipo de transiciones de fase self-toned que que dan pie a los fractales que son parte de las 10 de potencia y que al final de cuentas se manifiestan como estos fenómenos de contingencia que observamos como criticalidad autoorganizada hay aquí en este artículo del 99 de CLAR y colaboradores de física A un artículo bonito acerca de la criticalidad autoorganizada en modelos de bosques acá hay otro bastante clásico acerca de fractales y transiciones de fase y criticalidad y un poco a raíz de todos esos años de estudiar la criticalidad autoorganizada se fue decantando el estudio de la misma y poco a poco fuimos la literatura fue convergiendo a entender que había una relación profunda entre los fractales transiciones de fases y esto que llamamos criticalidad entonces dentro del proceso de criticalidad autoorganizada como proceso en realidad lo que vemos es la conjunción de dos drivers importantes procesos que generan orden y procesos que generan a la autoridad que se combinan de una manera muy particular para generar estructuras emergentes de mayor orden jerárquico y eso es lo que entendemos como criticalidad autoorganizada pero en esta relación entre fractales y transiciones de fase se identifica la criticalidad y entonces ahí se ha postulado lo que se entiende más recientemente como la hipótesis de la criticalidad que establece que los sistemas en un régimen dinámico entre el orden y entre comillas desorden alcanzan el nivel más alto de sus capacidades computacionales y logran una configuración óptima entre robustez y flexibilidad es un poco lo que plantea la hipótesis de la criticalidad la vamos a ir afinando un poco más adelante la base de digamos el modelo arquetípico para entender la 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 criticalidad del modelo más sencillo que ya captura este fenómeno es el modelo de Easing y esto como les platicé es un poco una tradición que yo conocí a través de Alejandro Frank del Instituto de Ciencias Nucleares y también director del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM con quien colaboró desde hace bastantes años de hecho desde que tomé un curso estando no sé si en la maestría o ya estaba yo en el doctorado un curso justamente de complejidad junto con su postdoc que en ese entonces Rubén Fosión ahora también investigador de Ciencias Nucleares y del C3 y en esa época pues estábamos todavía acá en este marco descriptivo de criticaría autoorganizada fractales este montículos de arena todavía estábamos muy este muy en los albores de lo que hoy entendemos con muchísimo mayor claridad y Alejandro aprendió de su de su padre académico el gran físico mexicano Marcos Moshinsky esta idea de encontrar el sistema más simple sencillo que captura la esencia de un fenómeno en el caso de Marcos Moshinsky que fue un experto en mecánica cuántica inclusive famoso por por algunos este entidades matemáticas importantes como los Moshinkets él utilizó de manera muy sistemática el modelo del oscilador armónico para resolver un montón de problemas y entonces Alejandro Frank desde esta época que les digo que en la que todavía estábamos en Sock y todavía estábamos en Montículos de Arenda y demás Alejandro ya estaba en la búsqueda de este tipo de sistema fundamental y eventualmente después de varios años se llegó en el grupo a identificar que muy probablemente el mejor modelo para capturar la esencia de la criticalidad es el modelo de Ising ¿qué es el modelo de Ising? el modelo de Ising es el modelo típico de cómo adquiere magnetismo un material ferromagnético en donde inicialmente tenemos una distribución al azar de los espines del material para decirlo en términos más coloquiales piensen que esas flechitas representan imáncitos de estos de barra en donde el color en donde la flecha digamos nos dice hacia dónde está el norte entonces una flecha hacia arriba significa el norte hacia arriba una flecha hacia abajo significa el norte hacia abajo y evidentemente si tenemos una distribución al azar de arriba hacia abajo y tomamos el promedio de el promedio de todo esto pues nos va a quedar un promedio relativamente o más bien que va a tender a cero el material no va a ser magnético y en este modelo de Ising que fue digamos propuesto por primera vez por el físico Belgen Belgen Lenz en 1920 y que le propuso como un problema a su alumno Ernst Ising para demostrar que en el sistema se presentaba una transición de fase Ising trabajó en ese problema y demostró unos 5 años después de haber empezado a trabajar en el Lenz demostró que en una dimensión no existía una transición de fase lo resolvió esencialmente para su tesis en el 24 y después se resolvió para el caso bidimensional con ese tipo de retículas como la que se ve acá y eventualmente se llegó a entender que ya en 2D sí existía una transición de fase crítica además que vamos a ver qué significa eso y la idea del modelo de Ising es que para saber qué le va a pasar a este imancito nos tenemos que fijar en sus primeros vecinos y si los primeros vecinos en promedio tienen una flecha hacia abajo entonces en el siguiente paso de tiempo esta casilla o este imancito va a ponerse con su flecha hacia abajo y así consecutivamente de tal manera que este proceso de promedio a primeros vecinos pues está mapeando un proceso de organización local y por otro lado el material pues tiene cierta temperatura y esa temperatura genera aleatoriedad en términos de la flecha hacia arriba o la flecha hacia abajo de tal forma que tenemos la conjunción de un orden local versus una inyección de aleatoriedad por por mecanismos de la temperatura y si uno modela eso entonces se ven cosas como de este estilo en donde se van formando islas de orden islas de magnetización donde tenemos promedios de imancitos hacia arriba o promedios de imancitos hacia abajo hasta que eventualmente pues se llega a un material magnetizado ya más técnicamente se trata de esto el modelo cuenta con dos reglas la regla número es que los espines solamente pueden tomar dos valores hacia arriba o hacia abajo la regla dos dice que la interacción entre espines se da por pares solamente por pares y solo entre los primeros vecinos con una magnitud de acoplamiento que le vamos a llamar j de tal manera que se puede medir la energía de un espin y como este factor de acoplamiento y se toma la suma de todas las interacciones por pares donde esta sigma puede tomar estos dos valores solamente hacia arriba o hacia abajo más uno menos uno y entonces bueno pues eso produce justamente la dinámica que acabamos de ver acá atrás para calcular las topias termodinámicas del sistema pues uno debe primero debe poder primero calcular lo que se conoce como la función de partición q que está definida de esta manera no voy a adelantar a los tres porque creo que en este caso de este curso en específico no es tan importante pero el punto es que si recuerdo bien Gonzager logró dar una solución analítica a este problema y entonces uno puede calcular de forma analítica cuánto es la función de partición en términos de estas expresiones entonces en qué términos generales la historia del modelo para una dimensión lo resolvió Ising en el 25 la versión 2D la resolvió Gonzager en el 44 hay solución analítica para el modelo de 2D ahí hay transición de fase en el modelo 3D se provoca computacionalmente intractable como se traduce eso es que no tiene solución el modelo de 3D no tiene solución eso se demostró en el 2000 entonces el modelo que buscábamos que buscaba Alejandro Frank para que captura suficientemente bien el fenómeno de criticalidad y es suficientemente y es el más sencillo posible pues es este el modelo dicen en 2D ahora algo que es interesante saber es que en general no sabemos cómo calcular Q para cualquier caso pero cuando es posible lo que sí podemos calcular es la magnetización media que se mide de esta manera a través del logaritmo de Q y eventualmente si uno hace las cuentas de ahí uno puede obtener una expresión para la magnetización por espines M de esta forma como esta magnetización media entre el total de partículas y bueno de esa manera uno puede resolver el modelo de Ising entonces el modelo de Ising tiene estos ingredientes de contar con dos procesos digamos antagónicos pero complementarios que son el promedio espacial local que genera orden en términos de teoría de la información diríamos que genera autoorganización y otro proceso que inyecta aleatoriedad al sistema que tiene que ver con la temperatura y que en términos de teoría de la información llamaríamos emergencia de tal manera que en el modelo de Ising cuando se alcanza la temperatura crítica que es donde el material pasa de ser no magnético magnético hay un brinco súbito de las cantidades termodinámicas y ahí también se obtiene un máximo de complejidad y ahí justamente hay un buen balance entre autoorganización y emergencia entre los procesos de orden y los procesos de aleatorización entre paréntesis perdón entre comillas lo que podríamos llamar como robustez y flexibilidad acá les dejo la liga del modelo de Ising 2D para Netlog entonces si ustedes le pican lo pueden ir a explorar sería muy bueno que lo hicieran les permite aquí poner la probabilidad de que el spin cambie de posición aquí está la velocidad podemos cambiar la temperatura podemos echar a andar el modelo justamente donde está bueno setup entonces al azar distribuye este spines en el en esta en esta cuadrícula lo echamos a andar y justamente lo que vamos a ver es que es lo que le pasa al sistema con el tiempo acá se está viendo como cambia en el tiempo el promedio de los spines como se dan cuenta empieza a dominar un poco uno pero regresa y así va pasando podemos ver qué pasa si modificamos un poco la temperatura por ejemplo más acá ahí estamos en una temperatura más baja que vería así qué pasaría si todavía la temperatura es todavía más baja pues dejan de pasar cosas interesantes ¿verdad? ok ahora vemos qué pasa si 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 le subimos la temperatura pues también dejan de pasar cosas interesantes si ustedes fueron suficientemente perspicaces para observarlo ¿qué es lo que vemos a bajas temperaturas? a muy bajas temperaturas vemos el vemos el predominio del orden ¿no? vemos ahí este de estructuras dominantes y que persisten en el tiempo inclusive si lo bajo un poco más top y vamos a subir la velocidad pues vemos que llegamos muy rápidamente a una estructura ordenada con este que empieza a parecer muy persistente ¿no? diríamos que el sistema se auto organizó ¿qué pasa si lo llamamos temperaturas muy altas? en temperaturas muy altas a pesar de que ya llevan muchas generaciones muchos miles de generaciones ¿qué es lo que vemos esencialmente? aleatoriedad ¿no? no vemos no vemos la emergencia de ninguna de ningún patrón persistente en el tiempo y el espacio lo que estamos viendo es completamente azar estamos viendo solamente ruido y vean justamente cómo se ve ruido aquí ¿no? no hay señales puro ruido ¿dónde encontrábamos este la transición entre este entre esta entre esta dinámica de aleatoriedad y la dinámica de orden? pues justamente a una temperatura muy específica que está por ahí de 2.27 que es la temperatura crítica y ahí es donde el sistema es crítico ¿no? dejen que se cargue quizás sea mejor que lo quite de aquí y lo vuelva a jalar de acá lo bonito es que NetLogo corre en Java entonces lo pueden bajar y lo pueden correr en cualquier arquitectura también lo pueden correr aquí en línea también pueden ver su código fuente entonces pueden aprender cómo se programó y así ver con todo detalle qué es lo que significa y lo que les decía es que la temperatura crítica está en 2.27 le voy a subir la velocidad para que lo podamos ver con mayor detalle este setup luego corremos y aquí lo que van a ver es que no va a predominar no van a predominar ni ni estructuras este ni estructuras persistentes en tiempo y en espacio vean cómo van cambiando no persisten si se dieron cuenta cuando uno baja la temperatura estas estructuras persistentes pareciera que se quedan congeladas casi no cambian y a temperaturas muy altas hay demasiado desorden este en cambio aquí en la temperatura crítica vean que hay una combinación entre cierto patrón de orden pero suficiente ruido y vean cómo cambian las fluctuaciones tenemos fluctuaciones muy diferentes que las que veíamos a altas temperaturas este y de las que veíamos a bajas temperaturas aquí si uno sacara la dimensión este si uno sacara la dimensionalidad de esto veríamos que tiene un máximo de complejidad respecto de todas las demás configuraciones entonces lo que nos muestra el modelo de Easing es justamente que la magnetización se da como una transición de fase crítica pues esta temperatura específica de 2.27 en donde tenemos complejidad espacial de estas estructuras este que vemos en el modelo donde no domina ni la loteridad ni domina la autoorganización sino que hay un balance entre ellas entonces es esencialmente lo que captura el modelo de Easing y lo que tratamos de este decodificar en el concepto de criticalidad ese balance entre estos dos fenómenos antagónicos sabemos que esa temperatura crítica este hay justamente estas transiciones así muy abruptas en las cantidades termodinámicas importantes ¿no? entonces tenemos a temperaturas bajas el predominio del orden y a temperaturas altas el predominio de la aleatoriedad y justamente la temperatura crítica pues hay una transición de fase hemos hecho algunos experimentos al respecto estas ya son figuras viejitas las hicimos todavía mejor después así es como se ve típicamente la distribución espacial de un modelo dicen a temperaturas por debajo de la temperatura crítica así es como se ve por encima de la temperatura crítica y así se ve justamente la criticalidad esto es complejo esto es demasiado aleatorio esto es demasiado ordenado aquí se da el balance y lo que es muy importante es que hay un pico de complejidad en la temperatura crítica también tiene que ver con otras cantidades importantes dinámicas como son estos diagramas de Poncaret que no voy a explicar y también se ve en términos de los espectros de poder los espectros de poder en el espacio de Fourier pero eso ya lo vimos un poco en una clase pasada cuando explicamos cuando vimos el video de Fourier y lo que es muy interesante es que la criticalidad se da cuando alcanzamos criticalidad tenemos dos cosas bueno tenemos tres cosas por un lado tenemos justamente complejidad espacial tenemos complejidad máximo de complejidad en las series de tiempo de las cantidades termodinámicas tenemos transiciones de fases críticas tenemos esta transición de fase entre orden y aleatoriedad y también tenemos en criticalidad esta si aquí tenemos complejidad espacial digamos fractalidad aquí tenemos invarianza de escala espacial también tenemos invarianza de escala en el espacio de las frecuencias aquí está la frecuencia aquí está la amplitud esto es lo que entendimos que era la transformada de Fourier si lo ponemos en log log queda como una ley de potencia lo que quiere decir que es justamente invariante de escala aquí estamos hablando de series de tiempo de la frecuencia cardíaca en el espacio de Fourier y lo que descubrió Goldberger que fue de los primeros que se dieron cuenta de esto es que las series de tiempo de la frecuencia cardíaca se o más bien presentaban invarianza de escala en el espacio de Fourier este tipo de comportamiento que conocemos como ruido rosa ruido flicker ruido 1 entre f en donde la pendiente de este factor de escalamiento está muy cercano a menos 1 para corazones sanos y jóvenes eventualmente Quillón y colaboradores relacionaron esta 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 invarianza de escala en el espacio de Fourier justamente con la salud en donde entonces reconocían que un corazón joven y sano exhibe estas fluctuaciones complejas eventualmente nosotros empezamos también a trabajar este articulito muy bonito habla acerca de invarianzas de escalas y simetrías en física y sistemas biológicos entonces hay unos ejemplos de lo que le llamaron este el experimento de del láser goteante haciendo referencia a un experimento muy bonito de la de la llave goteante en donde una llave que no cierra bien empieza a generar goteos que son similares a las cascadas de la arena y estos goteos generan gotas de todos los tamaños entonces hay una invarianza de escala ahí y entonces les ocurrió hacer algo parecido con láseres y entonces es un láser goteante este también hablan de este experimento muy bonito del agua del agua cuando hierve entonces cuando tenemos una transición de fase física del agua de de su fase líquida a su fase gaseosa se hacen burbujitas de aire lo que conocemos como ebullir de todos los tamaños y entonces ellos se dieron a la tarea de grabar con cuidado el sonido de estas burbujitas y entonces ver la serie de tiempo de las explosiones de las burbujitas de esa ebullición y esa serie de tiempo de sonido también es uno entre f y finalmente también lo ven en la serie de tiempo de los corazones y entonces cuando analizan esta serie de tiempo con estas técnicas de Fourier ven que hay por un lado dominio o más bien un tipo de señal de ruido blanco cuando cuando tenemos bajo contenido informacional y muy poca memoria este y luego tenemos este por acá dinámicas tipo ruido browniano este en donde hay mucha más memoria mucho más orden mucha más autocorrelación y justo aquí en medio donde tenemos un máximo de contenido informacional un máximo de eficiencia un máximo de fractalidad es decir de complejidad justamente en el ruido 1 entre f en la criticalidad estas ideas han ido evolucionando y han ido permeando diferentes este diferentes campos de la medicina y de la y de la física y de la biología y entonces encontramos en en 2017 esta muy bonita revisión sobre criticalidad en el cerebro entonces este si se los voy a dejar de tarea que lo lean completito es una muy buena revisión tanto para entender el tema como para entender cómo se aplican estas ideas en neurociencias y aquí hay una plática muy bonita de mi colega y amiga la doctora ribera ana lono ribera también investigadora del c3 y de ciencias nucleares que se ha hecho realmente una experta en términos de fisiología y complejidad y se las voy a dejar un ratito y con eso vamos a acabar esta clase entonces desde el punto de la vista de ciencias de la complejidad lo que nosotros pensamos es que las transiciones de fase se pueden encontrar con alertas tempranas se pueden encontrar antes de que ocurra en particular consideramos que la salud es un estado que se encuentra justo en el balance entre robustez y adaptabilidad que los sistemas se encuentran ahí y que los cambios en el ambiente los hacemos para nos provocan que estemos justo en este balance perfecto entonces las transiciones de fase las utilizamos por puntos críticos lo que nosotros buscamos es precisamente alertas tempranas que nos digan que nos estamos alejando de estos puntos críticos les voy a preguntar la motivación de la plática nuestros objetivos y nuestra hipótesis de trabajo alertas tempranas para modelos matemáticos que hemos hecho que son el modelo de Isin y el modelo de Curamato dos modelos de criticalidad muy usados vamos a ver análisis de series de tiempo fisiológicas principalmente presión sistólica y variabilidad de ritmo cardíaco y vamos a presentarles los resultados de los que tenemos al estudiar diabetes en particular entonces ¿cuál ha sido nuestra motivación? bueno nuestra motivación surgió del interés de grupos médicos sobre todo de estudiar la diabetes mellitus en México que ya es una epidemia y en el mundo en particular entonces como estamos viendo en esta gráfica tomada de 2015 de Ju la cantidad de diabéticos en los países en esta área del mundo es muy muy grande y en particular tenemos ahorita 44 millones de personas con diabetes diagnosticadas y se espera que para 2040 sean 60 millones de personas entonces es un número enorme de personas que están enfermas 9 millones de pacientes en México en particular en la parte más por mayor cantidad de diabéticos en la zona centro de nuestro de nuestro país ¿y cuáles son los problemas? los problemas son que se diagnostica diabetes en particular en México cuando ya lleva más de 10 años de diagnóstico la mitad de las personas se enteran de que son diabéticos ya que tienen 10 años de enfermedad ¿y por qué ocurre esto? bueno primero porque no tenemos la tradición de ir a que nos estén haciendo valoraciones clínicas cada año y otra de las cosas es porque a mucha gente le parece que realmente es muy molesto las pruebas para diagnosticar diabetes tienen que hacer después de que te han hecho la prueba de sangre y detectaron más de 125 mililitros de glucosa en tu sangre los médicos te dicen que para confirmar que realmente tienes diabetes lo que hay que hacer es una prueba de tolerancia a la glucosa la prueba de la tolerancia a la glucosa es que tienes que estar en ayuno durante 8 a 12 horas te toman sangre entonces te dan una bebida azucarada un litro de bebida azucarada te hacen esperar dos horas y te vuelven a tomar muestras de sangre tres veces con intervalos de una hora entre ellos entonces es una prueba bastante molesta entonces la gente no la quiere hacer y por eso la gente trata de diagnosticarse lo más tarde entonces ¿cuál es el objetivo? pues es encontrar biomarcadores que sean basados en parámetros fisiológicos no invasivos o sea que tratemos de evitar molestias lo más que se pueda que puedan ayudarnos como alertas tempranas no es una no son técnicas para sustituir el diagnóstico clínico sino son más bien técnicas de auxiliares del diagnóstico clínico entonces que nos puedan ayudar para diferentes enfermedades el centro con lo que empezamos fue con diabetes mellitus ahorita nos estamos moviendo hacia epilepsia nos estamos moviendo hacia problemas cardíacos etcétera entonces ¿cuál es nuestra hipótesis de trabajo? nuestra hipótesis de trabajo es que la salud la podemos pensar como el justo balance entre tener parámetros lo más rígidos posibles nosotros queremos que nuestro corazón lata más o menos a 60 veces por un minuto o 70 pero no queremos que lata a 200 veces por minuto o sea nuestro corazón trata de mantener un valor lo más rígido posible pero debe de adaptarse a cambios a cambios tan simples como el hecho de estar acostados cuando nosotros nos paramos la sangre va a bajar en nuestro organismo y para que podamos bombear la sangre nuestro corazón tiene que empezar a partir más rápido y entonces nos tenemos que adaptar a los cambios que es lo que nosotros consideramos que justo nosotros estamos en este punto en el cual hay este balance entre la dinámica para adaptar la dinámica rígida entonces está en un punto crítico desde el punto de vista de la física cualquier punto de enfermedad o envejecimiento lo que va a ocurrir es que nos vamos a alejar de este punto entonces que las desviaciones de este balance lo vamos a poder encontrar con alertas tempranas con biomarcadores que van a caracterizar este estado crítico cuál es el ideal es encontrar qué son los biomarcadores adecuados entonces cómo lo atacamos primero desde el punto de vista de la física lo que hicimos fue desarrollar modelos que están claramente caracterizados por una transición por un punto crítico y ver cuáles son los parámetros que nosotros podemos medir en las series de tiempo que caracterizan ese punto y luego agarramos series de tiempo fisiológicas invasivas de variabilidad de ritmo cardíaco de presión arterial actualmente estamos trabajando también con actigrafía con respiración y vamos a buscar si hay puntos que coincidan con los que ya nos dieron nuestros modelos físicos y buscamos precisamente estos biomarcadores entonces las series de tiempo nada más para centrar un poquito las ideas las podemos analizar en el dominio del tiempo por varios parámetros por las estadísticas simples una de ellas es analizar el valor medio de la serie que es decir dónde está centrada la serie cuál es el valor del pico de esta serie la desviación estándar que nos dice qué tan ancha es la distribución entonces si la distribución es langosta la desviación estándar es pequeña si la distribución es muy ancha la desviación estándar es muy grande el sexto que nos dice en realidad qué tan simétrica es la distribución si tiene ola muy larga hacia la izquierda o si tiene una cola muy larga hacia la derecha y la curtosis que nos dice qué tan se acumulan los datos alrededor del centro entonces estos son algunos que medimos también analizamos analisis espectral de la señal pasamos a hacer un análisis en el dominio del tiempo y entonces lo que calculamos es la transformada de Fourier de la serie lo importante en realidad es qué es lo que nosotros vemos de ahí nosotros vemos si el cuadrado de la magnitud de esta en escala log-log sigue una relación que no tiene correlaciones vamos a tener que es una distribución que va a ser prácticamente plana si tiene altas correlaciones va a ser una distribución que va a tener una pendiente aproximadamente de menos 2 o mayor y si está en medio de estos dos regímenes vamos a tener una invarianza entonces esto es un poco el resultado digamos clásico del estudio de la criticalidad que es el análisis de las series de fluctuaciones del corazón por ejemplo hay que hacer hincapié en que normalmente lo que se mete en este tipo de análisis son las fluctuaciones de las series de tiempo no las fluctuaciones con tal cual entonces un primer paso para poder hacer este tipo de estudios pues es tomar la serie de tiempo quitarle tendencias y calcular las fluctuaciones y hay que recordar también que es en las fluctuaciones en donde se codifica la dinámica de los sistemas entonces como bien dice aquí en el honor tenemos estos tres casos este típicos los casos de ruido blanco poca correlación dominio de los de los procesos aleatorios con pendientes cercanas a cero este o menores a punto cinco típicamente es el valor de corte que se toma y luego los valores arriba de uno punto cinco se consideran este fenómenos que tienen dominio de autocorrelación de memoria de orden este informacionalmente de autoorganización son caracterizados por ruido tipo browniano y en medio con valores entre punto cinco y uno punto cinco típicamente reconocemos a a los sistemas que están en este balance entre emergencia la aleatoriedad y autoorganización el orden que serían los sistemas que están en ruido rosa ruido uno entre f en donde estamos definiendo la criticalidad y donde sabemos que hay un máximo de complejidad entonces los modelos que utilizamos el primer modelo que trabajamos fue el modelo de Isin el modelo de Isin lo que nosotros medimos bueno ya ya no lo voy a explicar un poco el modelo de Isin y luego voy a pasar a otros quizás probablemente a Kuramoto no recuerdo bien aquí se lo voy a dejar para que ustedes bueno la presentación está en la liga para que ustedes puedan ver con tranquilidad el resto de su charla de Andalonor y posteriormente probablemente veamos también un fragmento del tema de estudio de Rubén Fosión que es la homeostasis y por el momento pues aquí vamos a dejar esta primera clase sobre criticalidad